Estoy comprando una mascota, acabo de comprar una mascota y acá el señor, los señores me están votando de local y me están pidiendo que desaloje. Nos vamos a denunciar a estos señores que son funcionarios de acá de Real Plaza, ellos piensan que tienen el derecho de abusar de las personas, están queriendo abusar de mí. Yo estoy comprando en esta tienda de mascotas a mi perrito, estoy comprando un perrito para mi hijita que estoy acá y estos señores me están votando de local. Estoy acá con la señorita, resguardo de la policía, de seguridad del estado y yo no estoy viniendo ni este señor de acá, me está difamando, me está diciendo que soy un borracho, que soy un ebrio y que me vaya del local. Eso es lo que me están diciendo, que no puedo comprar y este señor ha vendido para que devuelva, que me retire, me está pidiendo, me está diciendo que me vaya al local y que devuelva el dinero.